Acuafer videos, un aporte que le hacemos a la acuicultura y al cuidado del medio ambiente. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like para que cada día seamos más. Hoy les hablaré del pez agujeta. Este recibe múltiples denominaciones, como barracuda de agua dulce, pez agujeto, agujón o pez caimán. Es un pez que presenta un cuerpo en forma cómica, con aleta dorsal y anal ubicadas en la parte final del cuerpo. Su cabeza también es pronunciada y asimila cierto parecido a la cabeza de un caimán o lucio. Posee diminutos dientes en forma cómica y con mandíbulas pronunciadas. Acá un ocelo de coloración oscura que presenta a ambos lados laterales, juntamente en la base del pedúnculo caudal. La aleta caudal es difurcada. En edad adulta pueden llegar a medir hasta 27 centímetros de longitud, incluso un poco más. Su coloración es predominantemente plata amarillenta y posee escama xenotidae. Este es un pez de hábitos pelágicos, que viven en agua dulce tropical a temperaturas no inferior a los 22 grados centígrados. Prefiere aguas lentas con abundante vegetación acuática. Los individuos jóvenes son peces de cardúmenes que interactúan en grupos, sobre todo cuando están de casa. Los adultos lo hacen en forma solitaria. Se reproduce en épocas de lluvias, es decir, en la época de invierno. Las puestas son numerosas y los huevos pueden superar los miles. La incubación tiene lugar en el transcurso de 24 horas. Los huevos se adhieren a las plantas, troncos o entre la maleza. El desarrollo de los alevinos se produce muy rápido. De hecho, en tres días, desde su nacimiento o eclosión, están preparados para cazar presas vivas. Son peces prolíferos que pueden criar en cautividad, aunque no muy exitosamente. La madurez sexual es alcanzada tras tener 20 centímetros de longitud corporal. La agujeta es un pez que se alimenta netamente de otros peces. Es decir, es un pez pisívoro, por lo que se alimenta principalmente de otros peces. También puede consumir animales invertebrados. En cautividad suele facilitar comida en hojuela. Pequeños peces, larvas, insectos o gusanos vivos. Aunque es de destacar que son pisívoros el 90%. Otro tipo de alimentación hay que considerarla como grupos tróficos de tipo ocasional. No para facilitarse la todos los días. Compatibilidad con otros peces. El pez, agujeta o barracuda de agua dulce, presenta un comportamiento tranquilo. Puede convivir con otros peces de acuario, aunque requieren tranquilidad y mucho espacio para moverse holgadamente. Si habita con otros peces, es importante que sean de tamaño superior dados a sus hábitos depredadores. Generalmente es un pez tímido y asustadizo, por lo que es importante no manipular demasiado las horas del acuario. De lo contrario, podría lastimarse, especialmente en su hocico alargado. Este pez, agujeta, está distribuida en Sudamérica, especialmente en Colombia y al noroeste de Venezuela. Amigos, los espero en un próximo video de Aquifer y de Oslo.